Ronald Alberto Colina de 38 años fue capturado por la Policía Nacional tras aparentemente ser sorprendido robando en un supermercado Aguachica al sur del Cesar. El joven se habría querido llevar unos artículos de aseo en la pretina del pantalón sin pagarlos, pero fue observado por el Guardia de Seguridad del Establecimiento Comercial que lo persiguió y dio aviso a las autoridades. Así las cosas, Colina fue atrapado unas cuadras más adelante y requisado por los uniformados quienes le encontraron los elementos de valor. Después fue conducido a las fiscales de turno del municipio para ser presentado ante un juez de control de garantías por el delito de hurto.